Una semana de fiestas y una treintena de actividades programadas con un resultado positivo y muy satisfactorio. Es el balance del carnaval realizado por el edil de fiestas Agustín Díaz. El popular incide especialmente en dos aspectos, la organización de todos los actos y la respuesta ofrecida por la ciudadanía chiclanera, que se ha mostrado muy participativa en su opinión. Por eso Díaz ha expresado palabras de agradecimiento hacia la ciudadanía por su comportamiento cívico enmarcado en un contexto de ocio y festividad saludable, ha dicho textualmente, y también para todas las fuerzas y miembros de seguridad y prevención. Su trabajo ha resultado fundamental para el exitoso desarrollo de todos los actos previstos en la programación, ha dicho. Desde el concurso local de agrupaciones pericosoriano hasta las degustaciones del segundo domingo de carnaval, la fiesta ha transcurrido con total normalidad y con mucha participación de público. Ya el pregón de Tino Tobar el primer sábado hacía presagiar que este año chiclana iba a volcarse con su fiesta más disparatada. Según Díaz Fiestas, ha intentado concentrar la festividad en el centro de Chiclana sin descuidar la idiosincrasia de algunas actividades tradicionales que se celebran en otros enclaves de la ciudad. Piensan que la fórmula ha sido acertada a vida cuenta de la participación masiva de chiclaneros y chiclaneras. El carrusel de coros, el pasacalles infantil y la gran cabalgata del humor han sido los otros eventos más multitudinarios de los programados este carnaval de Chiclana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!